Al fin ha llegado el momento que estábamos esperando Ya tenemos el Turbo Es mentira, es el Turbo LS13 Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Hoy chicos toca hacerle cosas al Subaru Impreza En el último video poniéndole las nuevas ruedas de tierra Hicimos una encuesta en Instagram para decidir el color de las propias llantas Y vosotros con vuestros votos elegisteis entre el blanco y el dorado ¿Queréis saber cuál es el color que ganó? Pues solo hay una manera de averiguarlo Y es yendo al garaje de casa de mis padres Donde tengo todas las cosas ya preparadas para pintarlas Nos cogemos el Impreza y vamos para allá Música Lo primero de todo que vamos a hacer hoy es pegarle una buena lavada al bicho Porque estaba bastante sucio y ya le toca Y así también lucirá un poquito mejor cuando le pintemos las llantas Música 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 Bueno pues parece que ha quedado bastante limpio ¿Vale? Porque estaba muy sucio Cuando vinieron en Chemao y de Nisuko pues también estaba sucísimo Y me lo llevé así tal cual Siguientes modificaciones van a ser quitar estos faros Están totalmente mates, no me gusta tampoco que sea cromado por dentro También chicos ya tengo encargado los separadores de rueda Para que no se queden tan metidas las nuevas llantas También muchos me habéis pedido que le cambie el tubo de escape Pues bien, esto está en proceso Porque ahora mismo lleva este de dos salidas que tampoco me gusta mucho Pero es el de serie y es el que tenía ahora mismo puesto Y luego también terminaremos con ponerle la vaca Ponerle encima la cesta aquella que dijimos Bueno y ya vistas todas las modificaciones que vamos a hacerle Nos vamos al lío y vamos a empezar a pintar las nuevas llantas Música Bueno aquí tenemos a mi ayudante que vamos a pintar hoy las llantas con él Y que necesitamos para pintar las llantas de la empresa Bueno hoy no vamos a pintar con Plasti Dip Va a ser una pintura normal digamos Y he elegido estos spray montana Y me hace mucha gracia porque el blanco este se llama Blanco Divinidad Este blanco Divinidad es el que va a ir pues en estas llantas Que veis que están pintadas de hace muchísimo tiempo Era como una especie de color cobre He cogido unas lijas de grano medio Y también unas lijas de grano fino Como este spray es bastante directo Es bastante fuerte Nos vamos a poner una mascarilla Para que no nos entre pues en la boca o en la nariz Todo el polvo de la pintura Y para empapelar las llantas Sabéis que me encanta este tipo de cositas Que es un plástico con cinta de papel enganchado Y también unas esponjitas para limpiar el neumático Y lo dejaremos bien negro, bien limpio Y así quedará perfecto Madre mía que chungos este garaje Si es que me han dejado el coche en cuatro borriquetas Me han quitado las llantas Bueno una de las próximas modificaciones Podría ser ponerle unos buenos frenos de cuatro pistones Del STI o algo así ¿no? ¿Qué os parece? Muchos legs para que mejore también la frenada del coche Ya las tenemos aquí desmontadas y listas Para empezar a limpiar, lijar y pintar En comparación con el otro neumático Veis que este está bastante, bastante mate Incluso sucio de haberle puesto el pie Y este pues ha quedado muy brillante Ha quedado bastante brillante Y ha quedado muy bien Vamos a darle a todos los neumáticos Y nos ponemos a encintar Ya tenemos la primera rueda encintada Y lista y preparada para lijar Y con esto ya matizaremos la pintura Para poder pintar tranquilamente Nos ponemos la mascarilla Y ya estamos listos para pintar Madre mía Este blanco divinidad está quedando brutalísimo Vale, parece que esta ya se ha secado Y como no me puedo esperar Vamos a desencintarla a ver como está quedando Y a ver si el look nos gusta en el coche Fijaos en esto como han quedado Todas las llantas están perfectamente pintadas Se han quedado impresionantes en este blanco Y con el neumático tan grande que queda El contraste que tiene es brutal ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué os parece lo que habéis conseguido? Que pinte las llantas de la empresa en blanco La verdad es que a mí me encanta como ha quedado el look Le queda muy bien con los neumáticos y las letras pintadas Y bueno, esto es gracias a todos los que me seguís en Instagram En arroba nacho barra baja drift Y votáis en todas las encuestas que voy haciendo Y que luego saco aquí en el canal Todavía hay muchísimas modificaciones que le podemos Y que le vamos a hacer a la empresa Así que estad atentos al canal Ya sabéis que vuestro like es mi gasolina Chicos, lleno por favor Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Fijaos qué caracola que tiene Como pesa el condenado Lo dejaremos en su estantería Ciclopedia del Turbo ¡Gracias! ¡Gracias!